Mi hijo le hizo su video, punto. Mis hijos no tienen sueldo, mis hijos son gente que trabaja, no son talegones. O sea, que no inventen. Que critique a los hijos del presidente que hace negocio. Pero a eso no se atreve a tocarlos. Traen una red de corrupción millonaria. Desde lo que pasó con Sedatu y sus amigos, y ahora sus otros amigos. Ahí sí que se pongan a criticar porque ella es parte de esa corrupción. Porque el dinero de toda esa corrupción está llegando a su campaña. Justo lo que se reveló en el trabajo del plan. Lo que se reveló en el reportaje de latinos. Y son muchas empresas, son muchos negocios, son muchos gobiernos involucrados. Y yo siempre les he dicho, ¿cómo es posible que Dos Bocas haya pasado de 160 mil millones a 400 mil millones? Pronto nos vamos a enterar, justamente por ustedes, de por qué estos proyectos se han encarecido. Y toda la red de corrupción que hay alrededor de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador Andy. Porque ella y él son muy cercanos. Junto en su cuestión de corrupción, ya detuvieron al segundo de Segalmex en todo este proceso. Pero a Ovalle no lo han tocado. Pues es que Ovalle es el autor intelectual de toda la corrupción. Pero el presidente lo tiene protegido en gobernación. Eso es lo que significa la 4T. Una red de corrupción, de negocios mega millonarios. Y por eso la campaña de la señora Sheinbaum le sobra dinero. Finalmente, ¿qué opinan de esta crisis que hay al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Que parece que quieren quitar al actual presidente y dejar como presidenta a una magistrada que parece con cierta identificación hacia el obrador. Pues a ver, seguramente el gobierno sigue presionando. Ojalá se pongan de acuerdo y defiendan a México más que defender los intereses de algún partido. ¿Qué opinan de que se rompió el bloque de contención en el Senado o Movimiento Ciudadano? Pues ya se separó de este bloque. ¿Cómo lo ves? Pues allá Movimiento Ciudadano tomará las decisiones que crea conveniente. Pero la senadora que está suplente de usted es de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se va a comportar? Pues desconozco, pero yo espero que no sean cómplices de este régimen. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.